Tarde o temprano iba a pasar, la popularidad de Shingeki no Kyoji, Attack on Titan, ha sido extremadamente enorme, considerado para muchos como el anime del año, para otros una simple moda, pero no puede negarse al enorme impacto que ha causado, suficiente para preparar su estreno en la pantalla grande, una adaptación live action al cine del trabajo de Hajima y Sayama, se comienza ya a cocinar, así fue anunciado en el sitio oficial del manga, y busca lanzar el film para el año 2015 con el rodaje predeterminado o más o menos empezando dentro de los primeros meses del 2014, a cargo del proyecto tendremos a Shinji Higucha, artista de Storms War de Evangelion y quien dirigió los efectos visuales de la trilogía Gamera, mientras que el guion vendrá de las manos de Yusuke Watanabe, conocido por hacer lo suyo dentro de Dragon Ball Z Battle of Ghoul, por lo cual todo parece estar en buenas manos, pero la mayoría de veces cuando convierten un anime a la pantalla grande con personas y live action y tanta mamada, siempre termina siendo un asco, esperemos que este no sea el caso, yo soy Cory y nos vemos hasta la siguiente noticia, adiós.